Es un potrillo serrero La hacienda del nopal Ahora le queman el cuero Pa' poderlo guinetear Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El otro parece diablo Y voy a montarlo de nuevo Échenlo por el corral Para echarle una mangana Ahora me le echan el piedal Para ver si así repara Apreten bien el petal Aflójenle ya la reata ¿Qué reparo se ha de dar Con esas muelas de plata? Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero Me encuentro para ese diablo Y voy a montarlo de nuevo Échenlo por el corral Para echarle una mangana Ahora me le echan el piedal Para ver si así repara Apreten bien el petal Aflójenle ya la reata ¿Qué reparo se ha de dar Con esas muelas de plata? Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El otro parece diablo Y voy a montarlo de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!